Ya estamos en las breves de la zona, mi nombre es Bania Jaramillo y cerramos el jueves con la siguiente información. Una decena de comerciantes ambulantes de San Juan Bosco se manifestaron afuera del Palacio Municipal de León para denunciar al titular de la Dirección de Comercio y Consumo, Fabricio Ibarra Rocha, pues les cobra cuotas excesivas y los inspectores tienen tratos prepotentes. Manuel Mancilla, quien se presentó como representante de los comerciantes, expuso que es necesario que la dependencia tenga una auditoría, pues no se conoce con transparencia qué es lo que pasa con las cuotas que les cobran los líderes de los tianguis. Amadeo Valladares dejó la Coordinación de Seguridad Pública en Salamanca, después de seis meses que inició la administración de la morenista Beatriz Hernández Cruz. La salida de Valladares se da en medio de la crisis de seguridad en la que está inmerso el municipio, que saltó a nivel internacional con la ejecución de las 15 personas en el antro La Playa. El gobierno municipal confirmó el relevo, pero aseguró que el cambio se da por motivos personales. Si de reciclaje se trata, la fachada de la casa de una familia de la colonia Lucero de San Nicolás es la muestra de que hasta con taparroscas de refresco se puede decorar un hogar. Esta casa se ubica en la calle Lucero Universal, muy cerca del polígono de Villas de San Juan. Su fachada contrasta con el resto de las casas. Unas solo tienen unas rejas, otras un muro improvisado. Mientras que la casa de las fichas, como la conocen los vecinos, llama la atención por la singularidad de sus detalles. Checa la información completa en nuestro portal, síguenos en todas nuestras redes sociales y mañana te traemos mucho más información.